Mario Contreras Vega, nacido en Coyhaique, Chile en 1947, ha publicado, entre otros, Entre Aves y Pájaros, Palabras para los Días Venideros, La Gallina Ciega y otros poemas, Canción para Quinetes y Caballos y Notas de Viaje, Poesía y Textos con los cuales ha obtenido en dos oportunidades el Premio Gabriela Nestral de Poesía. Su obra poética además ha sido galardonada en Cuba y Puerto Rico. En su calidad de narrador ha recibido el Premio Regional de Cuentos de Sal 1997 y el Premio Nacional Fernando Santibán. Ha publicado un libro de crónicas y magazine histórico cultural denominado Chiloé, Última Frontera de los Sueños. En el área audiovisual ha realizado en calidad de guionista y director el video Cartas de Navegación. Es colaborador frecuente y participante activo de coloquios, congresos y encuentros de escritores. Su obra aparece en diversas antologías del país y del hemisferio. En su calidad de gestor cultural ha sido apoyado en diversas oportunidades tanto por el Fondo Nacional del Libro y la lectura del Minabook como fondante regional y nacional. Reside en la ciudad de Castro, Chiloé y en este momento estamos acá en Chonchi con Jorge Veneras y nuestro buen amigo Chilote Mario Contreras Vega. Sí, la verdad es que presido en Chonchi legalmente toda vez que fui candidato a concejal de esta comuna y tengo una propiedad rural en esta comuna y laboro en realidad y me gano la vida de los productos que traigo de esta propiedad rural en la comuna de Chonchi, así que soy más bien chonchino por la adopción y por gusto. Estamos en una hermosa ciudad de la provincia de Chile. El primer libro que publiqué, no se llama, es una corrección, pero esto le sucedió a los críticos literarios que lo comentaron en diversos diarios del país, lo se llama Entre aves y pájaros, se llama Entre ayes y pájaros. El ayes, el ayayay, el quejido, es un libro que expresa el dolor que yo siento en ese momento cuando en el gobierno de Pinochet estamos hablando del año 77, se aprueba la instalación de una transnacional en Chiloé para explotar los bosques que pertenecen a la etnia huilliche en el sector de Hierbalosa, como una de Chonchi específicamente. Se ha hablado de explotar allí 23.000 hectáreas de bosque nativos y para llevárselos en forma de gelulosa o hasta Japón. Y se creó un movimiento de resistencia a esa usurpación que debíamos venir, encabezada por el obispo de la época, don Juan Luis Híger de Arce. Venía yo saliendo de las cárceles que me había tenido en Claustraos y con Cés y estaba elaborando aprendiz de periodista en un periódico de la época, perteneciente a la curia romana, pero que había comprado la empresa periodística Sopesur en su tiempo. No sabía en quién era yo, por eso me habían dado la posibilidad de trabajar. Y me tocó cubrir unos eventos que se hicieron con participación de la Corfu, incluida, para estudiar este proyecto de factibilidad de la empresa de astillas de Chiloé. Y viendo entonces allí, conociendo de cerca lo que significa, y yo habiendo sido campesino en mi temprana juventud, conocedor del bosque, amante del bosque, emití una especie de grito, de alerta, un quejido, frente a esta violencia que se nos quería imponer y que finalmente fue derrotada. Derrotada en dos oportunidades, por knock-out técnico y por knock-out formal. Porque después de los japoneses vinieron los filipinos, le compraron ese fondo a los japoneses o a la empresa que lo había adquirido para poder explotarlo, y se volvió a dar la pelea y se volvió a ganar. Pero esta vez ya con el apoyo de la comunidad guilliche de la zona. Los dueños de imprenta siempre se quejan porque le echan la culpa a ellos, digamos, de los errores. Dicen, error de imprenta. Sí. La verdad es que esto debe ser un error de diseño, digamos. Vamos a reivindicar a los imprenteros entonces y vamos a decir que fue un error de diseño. Mario, ¿cómo este muchacho nacido en Coyaique llega aquí hoy? Detrás de la pal de la mamá, supongo. De la teta que le da de mamá. Bueno, la verdad es que yo nací en Coyaique, pero no conozco Coyaique. A los dos años me sacaron de allí y me llevaron a vivir a Comodoro, Río Davia, destino de muchos sureños, chilotes fundamentalmente, y en ese territorio mi madre, que ahora estaba con dos hijos a cuestas y dos hijos de su soltería, encontró un chilote que la cobijó y con el cual se casó. No hubiésemos vuelto a Siluesis, que mi madre no es enferma de la... no es enferma, parece que le hacían mal los aires patagónicos de Comodoro, las aguas amargas, pues el sabor del petróleo que circula en la tierra, el otro lado de los Andes. Los médicos le recomendaron que tenía que cambiar de clima si quería recuperarse. Así que, como en ese momento su marido, mi padrastro, era chilote, se le recomendó que venga a pasar una temporada a Chiloé. Y nos vinimos a Chiloé. Nos quedamos en Ankur, un año a prueba, cuando vino mi padre, yo le decía padre, no padrastro, porque en realidad el padre no lo conocía hasta 50 años más tarde. Son historias para ir narrando, estoy escribiendo poesía, estoy escribiendo cuentos. Mi mamá había subido de peso más de 30 kilos, estaba muy sanísimo, había arrendado una... lo que pudiéramos llamar en la zona central una parcela, un sitio de una hectárea, tenía allí unas vacas de chera, tenía una huerta enorme y prodigiosa de la que producía todo tipo de productos de la huerta, digamos que yo mismo me preocupaba de entregar y de vender en los hoteles lechugas, tomas, cilantro, qué sé yo, todo lo que produce en la huerta y una buena mano, el buen trabajo de la tierra. Y nos tenía a nosotros, sus hijos, bastante felices estudiando en las escuelas locales y que no quiso volver a Argentina. Y obligó al padre a quedarse en Chile de vuelta. Entonces esa es mi aparición en Chile. Y mi entrada a Castro se debe más bien al terremoto y a la ruptura matrimonial que produce, entre otras cosas, el terremoto en la familia de mi madre. Y al tener ella que ausentarse del hogar y buscar un nuevo espacio para vivir. Entonces nos vinimos a Castro, después de haber estado viviendo en Ancú y en Puntra, que es un sector rural a la edad, que está en la medianía entre Alcú y Castro, una estación del antiguo ferrocarril, la principal estación de trenes que tenía Chile. Una historia antigua también, de 1913-1960. Y nos vinimos a Castro, yo internó una escuela industrial donde quería estudiar mecánica, mi padre era chofer y yo quería ser chofer igual. Después, en esta escuela industrial no había esa mecánica de automóviles que a mí me interesaba. Había mecánica de ajustaje, se llamaba, o sea, esto de máquinas de herramientas, de tornos, de fresa. Y como tenía yo 12, 13 años, no tenía idea del valor de esa capacitación. Menosprecié simplemente y rechacé ese tipo de formación y me cambié al liceo. Y por ahí se me enseñaron esa media, un poco en un colegio, un poco en otro, porque me echaban de un lado para otro, porque era medio robotoso, medio perunzón. Y las primeras letras, ¿cómo se aparecen por ahí? Bueno, las primeras letras aparecen en ese periodo de mi ser revoltoso a los 16 años. Por inquietudes, por varias razones. Yo me explico a mí mismo una serie de elementos puntuales de mi conducta y mi incontrol. Primero, mi madre, seguramente a raíz de la ruptura de los matrimonios, se transformó de una fervorosa católica en una perdiente evangélica. Me echaba la culpa a los bailes y a la fiesta el hecho de que mi marido la haya dejado y cambiado a la mujer más joven. Entonces, los evangélicos prohibieron los bailes y las fiestas. Este es el camino. Entonces, en nuestra casa se veía una celosa práctica evangélica. No se veía, no se fumaba, no se iba a fiesta. Los evangélicos no creen en santos. Y en Chiloé es muy tradicional. La celebración de los santos. Mucha santería. Mucha santería. El mes de junio y julio es de fiesta en fiesta. Los Luis, los Juan, los Pedro, los Manuel, los qué sé yo, etc. Todos tienen su día. Los Marios también, pero no me lo celebran. Entonces, yo no tenía un espacio común con mis discípulos. No tenía familiares, tampoco chilotes. Tío, abuelo, porque yo vine aquí en Cuyay, que mi madre era de...